¡Muy buenas a todos! Estamos aquí de nuevo con GameProject Venga, que hacía un gamepecillo ya que no lo tocábamos Y ya tocaba, a ver, en primer lugar voy a Voy a mirar porque tengo aquí el inventario hecho polvo Y es que nos ha surgido una cuestión ¿Tengo más para más agua? Sí, vale Aumentamos todo eso y hemos liberado un poquito De espacio en el inventario, vale Parece que todo esto está desorganizado Pero en realidad está organizado, vale Es un poco locura, pero está, aquí tenemos los huecos Suficientes para el día de hoy, y el caso Es que hace poco me preguntaste Oye, me ha salido un hongo gigante Y no sé lo que es, no sé qué hacerlo Cómo quitarlo, bueno, pues he de deciros Antes de que se ayonchezca y se nos vaya la luz De que he salido afuera Mientras que estaba preparado ingredientes como os dije y demás Y resulta que me he encontrado a este mismo Hongo en el cual tú puedes estar Por aquí, aparentemente No pasa nada, no puedes interactuar con él No puedes hacer nada, y he estado investigando Y he descubierto que lo que tienes que hacer Es básicamente construirle suelo alrededor Para que no se siga extendiendo Cuestión, tenemos una emergencia Y hay que construir todo el suelo que podamos Si no, ¿de qué nos sirve esto? De que quitamos mugre esta pudriente Para que luego no salga más mugre Así no podemos vivir con la vida Así que vamos a ver Porque estoy investigando Y vemos por aquí que tenemos dos tipos de suelo ¿Vale? Tenemos pavimento de piedra, ¿veis? Y pavimento de piedra gris La cuestión es ¿Cuál hago? ¿Cuál me sale mejor? Y qué es más rentable Sobre todo para hacerlo rápido En ambos necesitamos piedra Cosa que no tengo Con lo cual hay que farmear piedra De una manera insana ahora mismo Y luego tenemos arena Y tenemos piedra de sal Y luego requiere agua Y el cuenco ¿Vale? Pues a ver Suelo arenoso tengo O sea, lo que es... Sí, suelo arenoso Y piedra tenemos aquí Hemos estado recolectando Tengo 73 y 40 Tengo más suelo arenoso Con lo cual lo que necesitamos ahora Es piedra Que solamente tengo 10 Porque antiguamente no lo necesitaba Así que vamos a hacer una cosa Con esto puedo hacer la primera muestra ¿No? Vamos a pillar aquí la primera muestra Si cojo estos dos Me vengo aquí Quitamos herramientas Y ponemos esto, esto Esto Quitamos esto Le ponemos... Ah, necesito un cuenco ¿Para el cuenco qué necesito? Porque tengo uno para la cocina Bueno, venga, cogemos el de la cocina De hecho, ¿tengo algo cocinando? No, ¿no tengo nada cocinando? Vale, por mi parte Espera aquí Me llevo el cuenco Venga, y tengo que empezar a hacer algo de comer Tengo un poquito de comida de sobra Con lo cual Para el capítulo de hoy Vamos a ir bien sobraditos Vale, tenemos esto por aquí ¿Y qué nos faltaría? Agua Agua, agua, agua Vale Tenemos esto por aquí como agua Luego 90 de agua por aquí De agua tenemos un problemilla, eh Pero bueno Voy a pillar esto Vamos a llenar esta de agua De hecho, ya es de noche Mira cómo ilumina la farola, eh Una cosa exagerada De agua me queda bien poquito También os lo digo, eh Bien poquito Que si no llueve pronto Vamos a tener un problema gordo Mira, llenamos esta Eso es Y llenamos esta Ahí No te pauses Que no hace falta Vamos Vamos Que vamos con terreloj Y tenemos que irnos a dormir ahora Con lo cual Los hongos esos Se van a ir expandiendo Todavía más si cabe Vale Entonces ahora cogemos Y llenamos Por ejemplo ¿Dónde está la cantimplora? Aquí Ahí lo tenemos Podemos hacer 12 del tirón Vale Con 10 de piedra Hacemos 12 Con lo cual Ahora no vamos a ir a dormir Vamos a descansar Y mañana por la mañana Tenemos que ir a picar Para conseguir más piedra Porque básicamente Sin piedra No hacemos ni el huevo Y ya está Porque sí Es que necesitamos piedra Es que no hay mucha más historia Y ahora mi pregunta es Bueno, vamos a dormir Voy a comer algo Ahí Vamos a dormir Ok Y a ver La cosa es la siguiente Tenemos que parar Esos hongos como sean Porque me van a comer terreno Y seguramente ahí Eso mate animales O cosas así Y ya sabemos que los animales Es un poco chungo Vale Se graba Bebemos agua Vamos a comer uno de estos Y nos vamos del tirón O sea Es que ni me entretengo Y esto En cuanto me baje un poco la sed Me lo bebo Llevo el pico Llevo el pico Y además es que está a tope Ojo Que viene el pájaro Ahí vamos Semillas de Ah mira Semillas de calabaza Y más desechos Perfecto Perfecto El huerto está bien cuidado Se cuida solo Así que eso va muy bien ¿Cómo va esto de expandido? Uf Cómo se expande esto Cómo se expande Madre mía Cómo se expande Vale Vamos a empezar a poner Lo primero Claro Yo no puedo construir Dentro del hongo Pero sí alrededor Vale Aquí me deja Aquí también No sé si poner aquí O simple Vamos a comprobar por ahí A ver si pasa o no pasa Vale Vamos a poner eso ahí Claro En lo que está verde No me deja construir el suelo Ok Ok Vale Vale ¿Cuánto me queda? Uno solo Uno solo Que lo vamos a poner aquí Eso es Y Necesito la azada Para quitar esto Y poner el suelo ahí O lo verde También quita esto No sé si lo verde Quitará lo arenoso Pero bueno Y el resto de fauna Y demás Veréis que está todo Bastante bien De momento Vamos a picar aquí piedra Necesitamos mucha piedra Tened en cuenta Que cada 12 baldosas Son 10 de piedra Así que Hay que darle cañita a esto Vale 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 Suelo arenoso Con picar el suelo No vale Así que Hoy operación Rescate de los hongos Básicamente Para que no se propaguen Venga Vamos Dale 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 Que entre los dos tipos de suelo Lo vamos a apañar Para que esto No avance más Venga Eso es Dale al que tú quieras Pero pilla piedra Y consumís un mañana Y ya de paso Vamos avanzando Eso es Eso es Venga 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 Lo tienes y lo sabes Lo tienes y lo sabes Esto es nuestro Esto es nuestro Venga Hoy operación Hoy es operación Que no se expandan los hongos No sé cómo llamarlo Pero operación En caso Que tenemos algo que hacer Esto es una emergencia No No Poca broma Esto no es un juego Esto no Esto es una emergencia Gravísima ¿Cuánta piedra tenemos? Tenemos 30 de piedra Venga Vamos a ir haciendo baldosas Y a ver qué tal se nos da la cosa He estado recogiendo semillitas y demás Tengo 3 animales guardados Para poner la cerca Que ya he estado haciendo He estado haciendo también Muchos materiales como os dije Ya tenemos ahí cosillas preparadas Ahí tengo los pollos Para sacarlos A ver Piedra, 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 piedra Ahí lo tenemos Venga 12 por un lado Venga Otro 12 Así sumamos 24 Tengo aquí la verja preparada Para hacer también los corrales Para meter a los pollos Con la comida Que tenemos aquí unos cuantos sacos 6 sacos O sea que los pollos ahí Que vayan criando Y otra más Puedo hacer otra más ¿No? Venga hacemos otra más Venga a ver si con esto Paramos la extensión Ahora Como haya más Hongos por ahí morados Que nos estén haciendo La pascua O por otra zona del mapa Eso sí que no lo sé La verdad No he investigado Así que esperemos que no Estos son eventos Por cierto Os lo digo Estos son eventos Que salen Cuando vais quitando El mejunje este ¿Vale? La toxina esta Vamos a ponernos esto aquí Y vamos ahí ¿Ves? Aquí no puedo Entonces Tampoco puedo quitar esto Eso me da que pensar Si le planto un árbol aquí Y otro árbol aquí También ayudaría A que esto se detenga ¿No? Interesante Interesante Esto vamos a quitarlo Para que no me estorbe Uno de tierra por aquí Ahí estamos Vale Volvemos a poner esto Esto lo pongo por aquí Ahí Vale Perfecto Por esa zona va bien Ahora Hay que quitar esto Ok Y mi pregunta es Encima de esto No puedo ponerlo ¿No? Ahí no puedo ponerlo Vale, vale, vale Había que probar Había que probar Hacemos así Hacemos así Juntamos todo eso Aquí no puedo poner más Aquí tampoco Aquí se puede expandir Pero es que no puedo poner más Vale, voy a poner un trozo aquí Aunque esté aquí lo verde ¿Sabéis? Vamos ahí a taparlo como sea Y es que a priori A ver, con mucho cuidado Voy a grabar Que aquí es cuando me suele Se me suele liar bastante Venga, vamos Ahí lo tenemos Lo tenemos, esto es nuestro El hongo Quita la posa El hongo El hongo no va a poder con nosotros Venga, quita eso ahí Cogemos la piedra Y Plantamos Otro más Ahí estamos Ahí estamos Vale, esto en principio Va a parar Lo que es el hongo en sí Salvo que se coma lo verde Y tengamos un problema O avance por aquí Si avanza por aquí Ya tenemos otro problema distinto Porque semillas No tengo, ¿no? No, no tengo semillas Hay que conseguir semillas Para plantar árboles por aquí Y pararla Es que hoy tenemos que parar esto como sea Así que me voy a por semillas Ojo Ojo que ya tenemos el maíz Espera que tenemos que también plantar maíz Se nos complica Se nos complica esto Y tenemos hambre y sed Bueno, bueno, bueno A ver, de sed, de sed, de sed Teníamos esto ¿Vale? Quiero consumir esto para que me baje Y no me siga subiendo Que como ahora tenemos muchísimos Me va perfecto Semilla de calabaza No Vamos a ver Lazada Que se nos complica Se nos complica esto Y el tema del agua Ya os digo Tengo todo esto vacío Me quedan estos tres que están Este y este Están así, así Y este está un poquito más lleno Pero que ojito, ¿eh? Ojito, matojito Que se nos va el agua Prontito Vale, por ahí no hay nada Perfecto Vale, vamos a coger semillas Vamos a pillar Separamos Separa diez Venga, me parece bien Ahí estamos Venga, aquí planta Para la comida, para los pollos Importantísimo Esto es para los pollos Ahí Y yo voy cogiendo Pues un poquito de maíz Un poquito de judías, ¿no? Un poquito ahí de todo Vale, ahí lo tenemos Perfecto Ok Ok, ok ¿Dónde están las semillas? Semillas, semillas He plantado las diez He podido plantar las diez ¿Dónde están mis semillas? Pues me he quedado sin semillas He plantado semillas, tío Bueno, no sé cuántas he plantado, pero 10, 10 no creo Vale, en fin, plantadas están Estoy muy centrado en esto, necesitamos árboles Hemos dicho, vale, voy a intentar cortar Árboles, mira, este hay que Dejarle que crezca un poco más Vale, este está creciendo también Ahí pusimos otro, perfectísimo Perfectísimo, mira por aquí Que hay muchos juntos Ya como se comen los gusanillos, ahí hay gusanos Comeros las hierbas normales para que salgan de las otras Vale, voy a plantar Otro más de estos amarillos Porque cuántos tengo de los amarillos 21, pues no, voy a plantar de los otros Necesito ciprés Necesito robles Voy a plantar ciprés Vamos a por cipreses Vamos a pillar cipreses y lo vamos a plantar por esta zona de aquí abajo Y además setas azules La cosa la verdad es que Va fluyendo bastante, oh, mire, tenemos aquí Para acabar esto Que ya no me acordaba ya donde lo puse Pues esto va Acabado Vale, y ya podemos poner incluso los pollos ahí Bueno, 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 bueno Escucha, esto va a tope hoy Esto va a tope hoy ¿Dónde está la comida para los pollos? Vale, deja Una ahí Otra ahí Otra ahí Y otra ahí Y de momento que tienen con eso Bueno, 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 bueno ¿Cómo va esto? Bueno, ¿Cómo va esto? Increíble Vale, me voy a cargar este de aquí Lo voy a replantar aquí Y me lo voy a llevar para abajo Venga, vamos Eso es Venga, ahí Coge todo, coge todo Hasta luego, Lucas Trinca todo Trinca todo Ahí, ahí, ahí Dame todo Dame todo, dame todo Esto luego para el orgánico va a venir fantástico Y así Eso es A ver Entonces hacemos tal que así Esto va fuidísimo hoy Esto es una cosa espectacular A ver Piensa, luego existo Aquí Vale Una aquí Y la otra nos la llevamos abajo Vale, abajo que hay pocos de esos Y quiero que haya un pequeño control de De los escarabajos estos Que están como muy desatados por aquí Por esta zona Bueno, lo que de maíz tengo Vale, están muy desatados Así que vamos a hacer un pequeño control Puedo ponerlo ahí Para que me termine de hacer eso O puedo subir arriba Y plantarlo arriba Bueno, vamos a plantarlo arriba primero Vamos a asegurar bien la zona Es que quiero hacer tantas cosas No puedo con la vida A ver Plantamos arriba Controlamos el tema del hongo Que debería ir a darme una vuelta Y controlar un poquito el tema De que no Se nos extienda por ahí más hongos y demás Pero bueno De momento lo plantamos aquí Eso es ¿Y dónde está la semilla? Aquí Vale Y esto va a hacer que Que crezca todo el verde por aquí Y rodemos el hongo este Bien Bien Por ahí lo tenemos controlado Vale, vamos a cortar este Y vamos a plantar más por esta zona Esta zona va a ser de pinos Venga Vale Vale Venga Vamos Vamos Se ha quedado el tronquito Y se me había caído ya todo Venga, esto Quitamos todo Esto Eso es Muy bien Perfecto Ya Vale Plantamos aquí otro ¿Dónde estás? Semillitas Que no te veo con tanta historia ¿Ustedes semillas? Aquí Yo tengo el inventario Hasta arriba Vale Entonces puedo cruzar Por aquí Justo por arriba A ver Con cuidado Vamos a guardar Que en una de estas La lío Y vamos hoy Perfecto De hecho Vale Hemos bebido Tema comida Me queda este de comida Para el capítulo de hoy Menos mal Vamos justadísimo Porque no estoy haciendo nada de comida Vale Y voy a plantarlo Tal que aquí ¡No! Bueno Bueno Eso se me ha Se me escapa uno Lo dejaremos de momento No lo quito Y eso Ahí lo dejamos Nunca se sabe Vale Y esto que vaya Rotando por aquí Y vamos asegurando Que esto No avance Que aunque no me quita vida Ni me contamina Ni nada Que por lo menos No avance este bioma Parece que los escarabajos Los animales Pueden venir por aquí Vale Y que crezcan aquí Y lo que tenga que crecer Si es que crece algo Vete tú a saber La vida Con ese hongo misterioso Eso que hacemos Vale 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 Más cosas Más cosas Más cosas Abajo los animales Vamos a por los pollos Puedo Puedo vaciar esto De alguna manera Si no Esto por aquí Vamos a vaciar La seta azul Aquí arriba Y hacemos así Un poquito de vacío Fijaos por aquí Que ya tengo bastantes cosillas Todo hecho No sé que tenía aquí Así las piedras Que por cierto Habrá que conseguir más piedras De momento Con ese suelo Nos vale Dejamos esto ahí Esto también Y Vamos a dejar Esto también Sí, 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 sí Bueno Lo que os iba diciendo Fijaos que tenemos aquí Ya un montón de materiales Rejillas sí que de verdad Que tengo alguna menos Pero bueno Porque he estado gastándolas ahora Tenemos 49 de cable 11 de resortes Tengo por aquí Muchísimos más clavos Tengo por aquí Muchísimos más clavos Si cabe todavía Con lo cual La cosa está bastante bien Vale Así que en ese aspecto Vamos bastante fluiditos Voy a dejar aquí Esta seta Y vamos a ir vaciando Para hacer más Ya tengo 27 de estírcol Poco se habla Del estírcol que tengo Ya para ampliar Cualquier tipo de cosa A ver Empezamos 13 setas Venga Por aquí Y evidentemente Tengo todos los campos de flores Es una auténtica locura Ya está Vale Pues metemos este Perfectísimo Vale Y esto es una auténtica locura Esto es un Mira, mira, mira Mira, mira Luciérnagas Para hacer miles y miles Y miles y miles Y miles y miles De De hecho vamos a coger Unas pocas Ahí vamos Eso es Porque tengo que hacer Muchas más farolas Para que me iluminen Todo por la noche Ahí estamos Ahí Coge, coge Las avispas Es una auténtica locura Tenemos setas azules Para aburrir Bueno, bueno, bueno Esto fluye Esto fluye Y fluye bien Esto aquí La miel tarda muchísimo En hacerse También os lo digo Y abejas de estas Que en un futuro Me pondré Para hacer mucho más Paneles de estos de miel Pero los voy a quitar Y los voy a poner En otros sitios Para que no tengamos Problema con ellos Ok Vale, muchas setas por ahí Mucho tal Mucho pascual Vamos a ir quitando Y a ponernos más Vale Me gustaría llegar a estos De aquí Para tararlos Y que me den más semillas Por no quitar estos Pero bueno Esto de momento Lo dejamos así Que va bastante bien Va bastante fluido Los pollos Hemos dicho los pollos Que se me va la olla Que con esto Ya creo que ya estamos acabando No he mirado el tiempo Que llevamos Pero yo creo que con esto Ya vamos fluidísimos Vale Cojo un pollo Cojo otro pollo Por cierto Han estado poniendo Arreglos y demás Y el tema de los animales Que se escapaban Por las vejas Y todo ese rollo Ya lo han corregido Se supone que no habría problemas Así que Ahí estamos Vale Puedo quitar Eso ahí Perfecto Y vamos a soltar aquí A los pollos Vale Dos pollos Y ya se van a comer Vale Ok Entonces ahora tenemos que tener Mucho maíz Para la comida de los pollos Importantísimo El maíz Solo utilizarlo Para hacer comida de pollos Vale Efectivamente Ya metieron Al principio de todo Los sacos desaparecían Y ahora metieron Que bueno Pues que pueden comer Tranquilamente eso Y se quedan las bolsas Con lo cual son reutilizables Y no te hace falta Tener 17 millones de bolsas Así que va todo perfecto Vale Ok Perfecto Vale Vamos a hacer más comida Para pollos Ok Venga Ya tenemos dos pollitos Que vayan a ir creciendo Vayan haciendo sus cosas Va bien Va bien La cosa va fluidita Lo que no me hice Al final fue En la armadura Porque creo que necesitábamos Lo de la piel seca Esta Con ganadería ¿Era? No En ganadería Bueno en ganadería A ver lo de los pollos Hemos dicho que era Lo miramos el otro día Vale Los frijoles Que los he estado utilizando Para comer Con lo cual También debería de guardarlos Y El pasto Vale Frijoles Y pasto Y he visto que tengo ratas Para las ratas Si que son el maíz Vale 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 O sea El maíz Y el pasto seco O sea que necesito Los dos tipos de pasto Maíz Y frijoles De momento con eso Con lo cual me voy a alimentar A base de nabos Suena así Pero A base de nabos No vamos a alimentar Perfecto O sea Namos para comer Y el resto Ok Y esto me daba Más 25 Y más 25 No son más 40 Que es lo que me gustaría a mi Pero bueno Está bien Está bien Esto Vamos a poner aquí abajo Esto también Perfecto Ok Ok No es Que sea lo más sensato Lo suyo sería Comer frijolitos Pero está bastante bien Entonces necesitamos ampliar El tema del huerto aquí Ampliar el tema De los contenedores de agua Ahora que podemos Con mucho más materiales Que de hecho A ver Déjame ver Porque Para hacer el contenedor de agua Tocho Este Vale Necesito hacer Barras de esto Y ya puedo hacer un par más Vale Las barras De Ese tipo de barras Era con lo otro Materias primas Y ya con esto lo dejamos Barras de hierro Míralo Eso y el martillo O sea que si yo hago así Le meto El martillo Le meto la barra Mira 5 del tirón Vámonos Aquí a poco tendría que ir a por hierro Pero bueno Entonces Sabiendo que tengo esto Me voy a agricultura Me vengo aquí Y le meto La lima Le meto Esto que necesitamos Le meto la barra Vamos a pillar los cables Ahí estamos Todos Del tirón ¿Por qué no? ¡Bam! Venga Y tenemos para hacer Uno por lo menos ¿No? Vale Y lo dejamos aquí Perfecto Yo creo que aquí ya va Perfecto Sí Yo creo que por aquí Vamos a dejarlo ya despidiéndonos Tranquilamente Uf Esto va a comer Rico, rico, rico Vete haciendo esto Ahí estamos Yo creo que con esto ya Para terminar Espectacular Escucha Espectacular el episodio de hoy Ahí no puedo Ahí no Ahí sí Pues ahí te quedas 5.000 de agua Y estos son 3.000 Con lo cual Bastante bien Ya tengo ahí 2.000 más de agua Bueno, son 5.000 En realidad Pero que oye Que fluye bastante más la cosa Y así me aguanta bien la historia Entonces Esto lo pongo aquí Este lo pongo aquí Me faltan 2 más ¿Tengo algo más podrido aquí? No Tengo los tomates dentro Pero bueno Eso lo dejamos para un futuro Ahí estamos No tengo nada más en el inventario Así podrido ¿No? Ok Las setas que se vayan madurando Y esas cosas Es un buen abono Y me pareció ver aquí Que teníamos los tomates Perfectísimo Es una calabaza ahí Vale Pues los tomates los metemos aquí Que son 4 justos Ojo Puedo hacer semillas de tomates podridos Mmm Interesante ¿Cuántos tomates me quedan? Uno Vamos a hacer No puedo No puedo No me deja No me deja Y aquí tampoco A ver Vale Si seguramente tenga Pero por asegurar Por echar un vistazo Que no nos quede Sí Tenía 8 Pero ya tengo alguno más Vale Pues lo vamos a dejar por aquí En el día de hoy Y creo que ha sido un día Bastante fabuloso Hemos visto que hacer Con el super hongo Este Metafantástico de la muerte Que crea un vídeo más suyo En el cual no podemos hacer nada Creo que lo hemos tenido Bastante controlado Con lo cual va bastante bien De ahí no debería pasar Deberíamos de echar un vistazo Al resto del mapa No sé que salgan más hongos por ahí Pero bueno Son cosas que fluyen Y vamos viendo A ver cómo lo llevamos Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con el próximo con más Adiós Chao Chao